En esos procesos de... Ya después de todo, digamos que los niños iban a vivir en una casa que nosotros teníamos, que era un comodato. Nosotros lo vigilábamos. Estábamos, pues, a las formas, a los valores y todo. Mónica me empieza a presentarme en línea. Yo le digo, Mónica, yo quiero hacer una película de soledad. Y entonces lo que yo hago y que les interese lo que yo le doy a un asistente mío. Entonces yo me iba con ella por todo medio. Y a los cigarrillos normales y los dedos. Cabeza por la ventanilla y estos muchachos ahí mismo se metieron al carro mío. Y empezamos ya un trabajo en donde no había muchos hijos. Era muy, digamos, fascinante y emocionante saber que estabas haciendo una película de ficción. A observar escenas, qué pasa ahí y cómo se logra desarrollar, desarrollar. Y yo, ¿pero qué pasó? Cuando iba a un nuevo técnico a llevar una luz, a veces se necesitaban luces especiales. Entonces las alquilábamos a algunos presas de proveedores. Todo asustado, todo empeleculado, que le habían robado por la billetera y todo. Algunos hombres, gracias. Un hombre que nunca tuvo propiamente una relación con él. Y yo no sé por qué a mí me expresó el punto donde está hecha alrededor de ese animal. Con su reclamo, ¿cierto? En donde el hombre está siempre en la habitancia. Gracias. Gracias.